Imagina por un momento que puedas hacer que esa persona especial piense en ti, que todos y cada uno de sus pensamientos giren en torno a ti y que sienta una conexión tan fuerte, tan fuerte, que sea incapaz de ignorarla. ¿Te gustaría descubrir el secreto para lograrlo? Hoy voy a revelarte un ritual tan sencillo como poderoso, donde únicamente vas a utilizar un poco de azúcar, un poco de agua y un papelito en blanco. Y este no es un ritual cualquiera, es una fórmula mágica que ha sido guardada durante años en secreto. Hasta ahora, por supuesto. Así que si estás listo, quieres volver loco o loca, aquella persona especial, quieres atraerla a tu vida o simplemente quieres que vuelva a sentir esas mariposas, haz lo siguiente. Prepara los siguientes materiales que te voy a revelar a continuación. El primero de ellos es un bolígrafo que pinte de color rojo, que es el color del amor, de la pasión y además de la protección. Un cuadro de papel blanco de este tamaño sería más que suficiente. Un poco de agua corriente normal, que esté limpia. Una cuchara que sea pequeñita. Un tarro de vidrio transparente o bien un vaso de vidrio, también transparente. Un poquito de azúcar. Ya está, ya será todo. Antes de tocar estos elementos, es primordial limpiar la zona, purificarla, porque podría estar cargada de energías y pensamientos negativos. Si has mantenido pensamientos negativos hacia esta persona, estás enfadada o enfadado, porque ha habido una discusión, un distanciamiento, no sé, o hay terceras personas en discordia, entonces es importante limpiar y purificar la zona para así eliminar cualquier energía negativa que pueda sabotear los resultados. Es importante que mantengas una actitud sumamente positiva. Tienes que sentir desde ya como esta persona especial se pone en contacto contigo y como quiere reconquistarte. Muy bien. Yo voy a utilizar un incienso para limpiar el espacio. Ahora bien, si no dispones de incienso, simplemente puedes escuchar música alta frecuencia o hacer una pequeña meditación. Si entramos en un trance meditativo, conseguiremos alcanzar muy buenos resultados. Siéntate en un lugar cómodo. Yo te recomiendo que te coloques en una zona tranquila de tu casa, donde no te veas interrumpido por nadie. Vas a cerrar los ojos y vas a realizar tres profundas inspiraciones y expiraciones. Cuando lo hagas, siente cómo te llenas de una energía serena, armoniosa y amorosa. Expira cualquier preocupación, circunstancia que te haga sentir inquieto, que te haga sentir dudas o nerviosismo. Tienes que visualizar cómo mereces recibir ese amor. Cuando hagas esta meditación, visualiza claramente lo que deseas lograr con este ritual. Una conexión amorosa más fuerte, la atracción de un nuevo amor o la renovación de una relación ya existente que haya perdido un poquito la magia. Lo más importante y la base primordial de todo es que la energía que pones en este ritual sea positiva y además sincera. Recuerda una cosa y es que los rituales de amor no sirven para manipular, no son manipulación, sino para atraer o fortalecer una energía que ya existe entre dos personas. Así que hazlo con mucho amor y sin bloqueos. Te mereces todo lo bueno. Y entre todo lo bueno, por supuesto, está el amor incondicional. Bien, pues ahora sí. Ahora que estás emitiendo esta energía del amor, vamos con el primer paso. Vamos a agarrar el boli rojo y vamos a anotar en nuestro cuadro de papel el nombre de la persona específica. El nombre de la persona que queremos que vuelva a nuestro lado. Que se obsesione. Que quiera volver con nosotros. Escribe su nombre completo. Yo, en modo de ejemplo, pondré Juanito. Qué mal escribe este bolígrafo. Mientras escribe su nombre, tienes que imaginar cómo esta persona está sonriendo, sintiendo felicidad y amor cuando está contigo. Es importante, muy importante, que sientas esas emociones que quieras recibir. Ahora vamos a añadir nuestro nombre y lo vas a hacer debajo del suyo. Yo en este ejemplo voy a poner Pepita. Supongamos que yo me llamo Pepita. Ahora vamos a dibujar un círculo mágico. Rodea ambos nombres con un círculo... Uy, se ha parado aquí. Importante que sea justamente un círculo continuo. Sin levantar el bolígrafo del papel. Importantísimo. Este círculo lo que hace es representar una barrera protectora alrededor de vuestra relación. Esto nos asegura que ninguna energía negativa pueda interferir. Es un símbolo de protección. Doblamos el papel hacia nosotros para dirigir estas energías positivas. Y lo vamos a hacer tres veces. Mientras doblas hacia ti, repite en voz alta o en tu mente. Con cada doblez nuestro amor se fortalece, nuestra conexión se profundiza. Ahora vamos a ir con el vaso. Fíjate que sencillo, ¿eh? Sin embargo, de inmediato sentirás resultados. Esta persona especial se pondrá en contacto contigo. Puede que te llame. Puede que te escriba. Que se presente en tu casa, en tu lugar de trabajo. Inevitablemente te vas a encontrar con tu persona específica. Llenamos el vaso con agua. El agua recuerda que es un elemento de purificación y fluidez. Y vamos a colocar el papel doblado dentro del vaso. Asegurándote de que quede completamente sumergido. Mientras lo haces, visualiza como el agua limpia cualquier obstáculo que pueda estar bloqueando el camino hacia el amor. Y ahora llega el momento. Repite conmigo. Así como el agua fluye libremente, que nuestro amor fluya sin obstáculos, creciendo en fuerza y dulzura. Vamos a añadir una cucharada, nada más, de azúcar al agua. Puede ser incluso azúcar moreno, ¿eh? También nos sirve. Y mientras el azúcar se disuelve lentamente, tienes que imaginar cómo tu relación se vuelve más dulce, más tierna, más amorosa. Recuerda una cosa y es que el azúcar simboliza literalmente la dulzura y la atracción. Dos elementos esenciales en cualquier relación amorosa. Así que visualiza con mucha intensidad cómo esta persona regresa a ti muy amorosa y muy deseosa. Remueve este contenido hasta que se diluya por completo el azúcar. Colocas el vaso cerca de tu corazón para conectar con la energía del amor y vas a repetir. Así como el azúcar endulza este agua, que nuestros corazones se endulcen el uno para el otro, creando un amor que nunca se desvanecerá. Ahora, hecho está. Muy bien. Ya lo tenemos totalmente consagrado. Esta persona inevitablemente ya está empezando a pensar en ti. Estás invadiendo sus pensamientos, sus sueños. Ahora es el momento de activar el ritual colocándolo en un lugar donde no sea perturbado durante siete días. Cada día vas a dedicar unos minutos a concentrarte en el vaso. Por eso, visualiza a la persona que amas acercándose a ti, sintiendo un amor profundo y sincero. Y ahora, para reforzar el ritual, vamos a decir en voz alta y escribir en comentarios. El amor me pertenece ahora. Recuerda el paso fundamental. No te desesperes. Hazlo desde el merecimiento. Te mereces este amor perfecto. Te lo mereces. Así que siéntelo lo más profundo de tu ser. Y así es como inevitablemente llegará tu vida. Transcurridos los ocho días, vas a verter todo este líquido con el papel en un árbol o en un lugar donde haya plantas que estén muy en buen estado. Puede ser en tu jardín o lejos de tu casa, donde más lo desees. Esto es símbolo de crecimiento. En este caso, crecimiento en el amor. Permite que la madre naturaleza transmute toda esta energía y la ponga a trabajar a tu favor. Pero no olvides, el amor llega cuando estamos abiertos y receptivos, sin forzar ni controlar. Hazlo con el máximo desapego posible. Los resultados van a ser increíbles. Y yo te voy a esperar aquí para que me cuentes qué tal te ha ido. Espero de todo corazón que este ritual te haya gustado. Si ha sido así, no olvides compartirlo. Compártelo con aquella amiga o aquel amigo que lo necesite en estos momentos. Le estarás ayudando muchísimo. Y por último, no olvides suscribirte. Mañana te voy a esperar aquí con un vídeo muy poderoso para ti.